Saludos para la gente de Barrios Altos La gente de Barrios Altos, ¿dónde está? Oye Oye, este es un estreno que bueno escuchar en Panamericana dice Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, que más te da Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Y ayúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amanecho Para siempre Yo tenía muchas dudas de que fuera cierto Pero vi tu coqueteo en aquel concierto Mis celos decidieron ponerte la trampa Con mis manos que me escriben esa bendita carta Cuando te quites con la cara, súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico, mira hasta mañana Ey yo, yo también soy de raza, men Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Que luna, que papel Un amante improvisado, misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Solo y natal Descúndate ahora y apaga la luz un instante ¿A quién? Hazme el amor como lo haces con esos amantes Que rico Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amare yo Para siempre Ay, no se imagina la sorpresa que se llevó No te cuento que ese otro Verá yo Pero es que el lío Mira, se ha metido Al encontrarse en el hotel con su marido Mejor mambo que yo no quiero lío Voy a buscarme una jeva que no tenga frío Descúndate, que cosa Descúndate ahora Alianza Lima Descúndate el amor Y que no importe la hora Descúndate, descúndate ahora Y haz del amor Y que no importe la hora Descúndate 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 ahora Y haz del amor Que voy a hacerte el amor Que voy a hacértelo, mi amor Cintura, cintura Dale cintura, 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 cintura Y la mujer es soltera Qué cosa Vamos a enseñarles el pasito de la culebra Vamos a enseñarles, dice Cintura Y te mata, 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 macho, macho, cheque, cheque Que voy yo Llevo la noven Y con que salva Y arriba de luz Qué lindo Se le creó Descúndate ahora Y apaga la luz un instante Y es el amor Cómo lo haces con estos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borrarás de mí Que me dañas Que me querés Que fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós No, no Casa de la salsa La cita Al estilo de Martín Guevara Y los muchachos de la Nobel Con mucho cariño Tú con él Música Seguro Mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui le gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros bajan Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste Tú Tú Con él Oiga Esquiva Mamita Mamita ¿Qué viste? Un saludo Para la producción Gerson Salsa Gracias a toda la administración De Bananas Pero en especial A todos ustedes Que se encuentran aquí Muchas gracias Por su asistencia De corazón Ay Dios mío Esta canción Es la primera vez Que yo la canto Aquí en el Perú Así que ayúdenme Si se me olvida la letra La cantan conmigo Olvídate Quiero hacer temas Diferentes Que nunca he cantado De mi hermano Que no son fáciles ¿Sabe? Pero esto lo hago De corazón Para ustedes Dice así Música Mujer, seguro mujer, que hoy eres feliz Feliz, feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste en pie Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerme ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta en ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Hoy es así Mujer Te reúno, mujer, que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas siempre algo de mí Al fin y al fin y al fin y al cabo Un poquito Yo me hice creer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Soy Biti Ruiz Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Para que la juré Mamita desperté Tú con él Ya no recuerdas ni locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para estar en el pez Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos tienen y otros están Ave María Ave María Qué clase de cura Qué clase de recuerdos Ayer son Juju, juju, juju ¡Mujeres! Qué lindo En la voz de Oscar Arriaga Dice Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que me acaso voy a darme tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Por eso no estoy en amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que borró tu inocencia No sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo, por eso estoy yo Y es que Dios me mandó para ti adorarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti No hay nada de mí Solo mi rito y bonito Como aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo te he escondido para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida Y ahora espérate Si lloró tiempo es por ti, mi amor Y es que Dios me mandó para ti Y es que Dios me mandó para ti No me importa, ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo, perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me amando, no me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo, tu sentimiento abrí por dentro Ni nada me ha pasado, no me importa No me importa, somos una sola persona Yo te amo, si la vida tiene tantas cosas bellas Como no fuera de Perú Son tu, 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 No me importó en mi beso En realidad te lo pido Yo soy tu, cuerpo y alma Para mi mente No, no, no Yo soy el bebé Muchas gracias Bella mi amor ¡Ojalá ría! 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 Ya es tarde, ya casi madrugada y me he dormido Con mi pensamiento insistir No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que en los momentos más felices que pasamos Si no puedes morirás contigo Ya dormí en tus sábanas de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación, sentirás mi calor Ya, ahora ya puedo soñar Sentir tu mano acariciándome Vivir las pasas de este amor Para todos los enamorados, un saludo Y vamos, bailando, 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 bailando Para Tacha, Río Negro, un saludo Para Gloria, para Vivi, todos los amigos de la radio Y vamos, bailando, 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 bail Para los muchachos que están fríos y libertad, siempre, con fe, y que van para vos, para Jesucristo. Vamos bailando en sol, ¿estó bien? Me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, lo dice sin palabras, con las olas del mar, lo dice a cada rato con mi respiración. Me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, lo dice sin palabras con las olas del mar, lo dice a cada rato con mi respiración. Me dice que me ama, que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistar y alegrar mi corazón. Los amigos de Videla, un saludo, los amigos de Fontana, un saludo también, los amigos de Resistencia, me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, lo dice sin palabras con las olas del mar, lo dice a cada rato con mi respiración. Me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, me dice que me ama cuando veo llover, me dice que me ama con el atardecer, Yo lo que sí es para llamar mi atención Que quiere conquistar mi alma, mi corazón Vamos bailando, vamos, eso, bueno, bueno, ahí va Qué rico Eso, eso, eso Bueno Vamos, eso, bueno, ahí va Qué rico Vamos bailando, bailando, bailando Eso, bueno Saludos para Pachanga Para Pachanga, che Saludos Las palmas de todos, señorío Vamos con esas palmas a todos ahí Con frío, vamos, todo el mundo, vamos Haciendo las palmas Vamos, que sí Bueno, vamos, eso Saludos para amigos Guaro también Para Guaro Y todos los amigos Ahí vamos Dice un saludo Para Ezequiel ¿Quién eres tú para decir por ahí? Para juzgar lo que siente mi corazón Y no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no me importa tus sentimientos Dices que soy sensible o duro o cosas así Para el hombre No sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe Que no me importa tus sentimientos Y que lo firmo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Para mí los ojos de aquel hombre Que siempre te amó, que te ama, que te adora Y a veces llora, que desespera y tú no lo ves Ese gran amor que se siente por ti ¡Way! ¡Way! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! Un saludo, mucho cariño A los amigos que están afuera Un saludo también ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Way! ¡Way! ¡Hola, taca! ¡Hola, Juani! Y en el espíritu para decir por ahí Para juzgar lo que siente mi corazón Y eso no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no importa tu sentimiento Dicen que soy insensible o duro o cosas así Y eso no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no importa tu sentimiento Y que no sirvo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Tan afín los ojos Que ve aquel hombre Que siempre se amó Que se ama Que se adora Que se siente Y a veces llora Y a veces llora Que se desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Por ahí es poder Y que no lo ves Que siempre se amó Que se ama Que se adora Que se siente Y a veces llora Se desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Y tú no lo ves 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 Vamos, que son ricos Baila, 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 baila Un saludo Para Mauri, Diego y Jonah Y los aplausos ¿Dónde están, queridos? Hoy estamos de fiesta Hoy es el cumpleaños El conjunto La verdad que sí El número uno En absoluto Para Julio Toda esta fiesta Para él Un saludo también Yo soy Lo que ustedes quieran Vamos Muy bien Escúcheme Bueno De verdad, de verdad Vamos a darle un fuerte aplauso A los Conti Vamos, todo el mundo Vamos Porque es así Porque es un buen compañero Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Y no, te han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tanto sentido, porque tengo que andar disculpándote, no tengo ya derecho a recortar. Pues nada queda ya de ti me diré ayer, y una pena siempre seguirá sabriéndome, y culpable o no, que le puedo hacer ya, miénteme, como siempre, por favor miénteme. No crees, no crees, no crees, no crees, no crees, miénteme, como siempre, con un beso que parezca de amor. No crees, no crees, no crees, miénteme, como siempre, con un beso que parezca de amor. Si ellos se están vistiendo, por favor, despiétete, yo sé que no lo harán, que dicen la verdad. Soy una perfecta, fantástica, y ahora dime mi amor Miénteme, miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convenceme, sienteme, con un beso que parezca de amor Necesito creerte, mi padre o no Son ricos ¡Ay, ay, ay! Bailando, bailando, bailando Son, 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 hey, hey ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Sí! Un saludo Un saludo Un saludo Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras ¿Qué hago yo si tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si tu lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me vero de fuera Me vero de hoy ruido Vuestra vida entera la llevo contigo Me vero de fuera Me vero de hoy ruido Vuestra vida entera La llevo contigo Saludos amigos Aguirre Que me instiguen Para el que quiere Para el que quiere Villaelva Saludos a Romina de Moreno Ahí va, ahí va, bailando y son, bueno Un saludo a Isle, a la Javito Flores de parte de Bocha Y todos mis amigos, canto del salido y son, pues, pues, pues Bailando, bailando y son, pues, pues, pues Puedo besarte ahora, mi amor, con tu alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Nuestra vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Nuestra vida entera Me muero de pena, me muero de pena, me muero de pena Ay, 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 ay Vamos todavía Ya me voy para llevar Para Cito Osuna También un saludo Para la familia Moodley También para Juan y Giorgi Para Vanessa Victoria y Alena Sara de Vida Libertad Un saludo con todo el cariño Hola señora, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Muy bien Muy bien, seguimos Bailando, bailando, bailando Muy bien Saludos Tirona De parte de su mamá También para el rico que está en el cielo Y yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuánto sueño Con ella sueño Si pudiera olvidarla La olvidaría Y así me espera Porque la gente no es sueño Y lo pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor Y así me espera Y así me espera Y yo me pongo triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Por mis beneficios Ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Por mi silencio Por mi silencio ¿Quién me domina? 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 La distancia no limita y desespera cuando intento olvidarla, nunca en la vida. Saludos para Gustavo, Suárez, que está en Buenos Aires, Dios y Dios, ¿verdad? Porque la quiero, la sueño y la pienso, es un cariño que llevo aquí dentro. Es un amor que me va sufriendo, que me confina. Y yo de poco triste, cuando me encuentro lejos, dice que está en su voz por mi silencio. Ella se pone triste, cuando me encuentro lejos, dice que está en su voz por mi silencio. Lejos de ti, nena, no puedo vivir, es un peligro de amor que me domina. Lejos de ti, nena, no puedo vivir, es un peligro de amor que me domina. Lejos de ti, nena, no puedo vivir. 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 Uno no se acostumbra a esta movida en la vida, ya os lo digo, ya os lo digo. O sea, podemos irnos a tomar por culo lejos, a la otra parte del mundo, o tocar en casa, o aquí en Rotodón, que ya es como una casa, y de verdad que nadie se puede acostumbrar a esta movida, de verdad. Si no te tengo es una canción de amor, me gustaría que encendieran los mecheros. No me digáis que no tenéis mecheros, porque tenéis una cara de fumador de puta madre, lo digo siempre. El que no tenga mechero puede encender el flash del móvil. Vamos a intentar mover un poquito la energía por medio de la luz. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa. Con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan duce de tu piel que me hipnotiza. Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician. Como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz. Como explicar lo que yo siento junto a ti. Contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Sonríe, acompáñame, y muestrame el camino. Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido. Eres el faro que ilumina mi mar. Eres el cielo que me da la claridad. Eres la luna que bailando al compás. Entre las estrellas siempre que apuntar. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Solo contigo Te elegimos a ti Si no te tengo Solo digo Prefiero estar contigo Escúchanos Señor Amar que es mi destino Si no te tengo Prefiero estar contigo Amar que es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Señor escúchanos en esta tarde Te hemos elegido a ti Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu brilla Volver a tocar tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte Ven en tu ventana Al lado mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Alguien a llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo mal cantadora Y mi canta estaba sola Alguien a pensar Pero estima que Donde tienes la presente No he podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me encapó y no diré Me arrepiento Me arrepiento Lo siento Quisiera conmigo Para que no se olvido Para que no se olvide Lo vivido contigo Quisiera que no se olvide Quisiera verte Que no se olvide No he podido superar Y no ha podido superar Y andas mi necesidad Que siempre deja Ese sabor amargo Mi conciencia Viví sin verte, cuánto me duele La vida va a pasar y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo, a todo del mundo! Fue en un mundo de mentiras ¡Oye, perro! ¡Cobicando fantasías! Me escucha tu voz y tu risa Fue en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Fue en un mundo de mentiras 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 ¡Al lío a mí del dolor! ¡Dios mío, que no se me quita! ¡No se me quita! ¡No se me quita! Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Condido en un mundo de mentira Fabricando fantasía Ha de ella llorar Mi marido, tu recuerdo Tengo masacadora Conditando estar sola Ha de ella pensada Pero encima que todo te quiere Estar presente Ne he podido superar Vendente guiar Gracias, Perú! Puerto Rico Power con todo el power Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Juguete de nadie Que yo no quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye Y que acaricia tu piel Y que te debe beber Cariño Del néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Y la voz que te habla en las mañanas Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tú pienses en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Oye Juguete 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 Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero ser Juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Sé Que has tenido en tu vida La mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser un juguete tuyo No quiero ser un papel Que te encuentras en la calle Yo no quiero ser No vas a jugar Juguete de nadie Pero conmigo no vas a jugar Pero conmigo no vas a poder Yo te lo digo, mujer Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie No Un juguete preferido Yo quiero ser el que más has querido Juguete de nadie Juguete de nadie Yo no estoy, no estoy usted de la괴들 Yo no estoy, no estoy usted de la괴들 Yo no estoy, no estoy usted de la괴들 Qué bueno, vamos a ir a nuestra música un tema que dice así Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, ¿quién sos basado en un ser? Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos Como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy, tú, queridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy, tú, queridos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desploté mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba Tus ojos como eso nadie te quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor Otra vez Bien, bien Chico, 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 chico Ven, quiere ver Compita a flores Y sus alatinos Ven, quiere ver Para tu familia alborosa Te voy gozando Te necesito, mi amor No, 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 no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Yo y sujo de soledad Tu fuego quiere apagar Mi sasha quiero Sasha tan bonita Mentirosa Ven, calla a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Te necesito, mi amor Para que ve que te digo Te necesito Para brindarte el cabrilo Te necesito, mi amor Ve que me espero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas Te necesito De cabeza, de cabeza, de cabeza Que provoca Grandita Pero mentirosa En calla a los hombres Se ha cometido, cometida, mentirosa Ven, por favor Quiero, vete, quiero Aniversario De cabeza, de cabeza, de cabeza Es el agua que ha logrado Una esperta Mi suerte Un pechito De luz Que recorriera Por eso Que no poderme escapar De nada Que no poderme escapar A la boca Que no se lleva Mejor Que recorriera Por eso ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a joder Que no me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo rato es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de amar En ese mundo finuto de horas de amar Y tanto a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrándolo y descalento el café Susurrándolo y descalento el café ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a joder Que no me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo rato es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de viajar En segundos minutos horas de amar Y no cuento a perderte y no dejarte más Así mi amor Mi gran amor Yo mujer Mucho sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Y no cuento a perderte y no dejarte más Y no cuento a perderte y no dejarte más Los sueños son sueños y no dejarte más Y no cuento a perderte y no dejarte más La que lleva mis noches recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad La que lleva mis noches recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Y yo mujer Y yo mujer Hablando de enamorarme Por primera vez Bainte efe Bainte premita Y yo mujer Mi gran amor Yo mujer Mucho sol y luna recorriéndome Compartir el momento Y saber de verdad Que no soy de tus sueños, lo nuestro es real Gran amor, tu y la mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Gran amor, tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y es con estribor que está Gran amor, tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Por más que quiera En la calle Puerdos, la etapa no soy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se meña recordarte Y esa calle fue tan hermosa, muy pequeña la busquedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver a suces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho En la puerta creo de tus labios, mi deseo En la puerta creo de tus labios, y en los balcones veo tu pecho Muy lentamente te repaso en mi memoria Acá en mi como te, te recuerdo el día que te hice mujer No te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo Anoche ha visto que hoy pretendes esconder Como dice De pobres luces, de todos el peor Como para dejar si yo no creía nuestro amor Las somas y lágrimas que brillan al caer Y esa calle fue tan hermosa, muy pequeña la busquedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver a suces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho Y en la puerta creo de tus labios, mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar, mi como te, muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel día como te, te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas, pero después, así fue Así fue, anunciaba mismo que pretendes esconder Todo el mundo De pobres luces, de todos el peor Como para dejar si yo no creía nuestro amor Las somas y lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí una vez A aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Viendo el único testigo, de lo que juntos hicimos Ser una noche de pasión A aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo, pero los dos Serviendo de este amor A aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que ya te hice mujer, es lo que quieres olvidar de nada Que no has podido Que bien para ustedes, que bien Que bien A aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que bien para ustedes, que bien para ustedes, que bien para ustedes Yo vine a Colombia para gozar, yo vine a Colombia para quitar En nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Y ordenamos rojo con un poco de soda, nos quedamos varias horas En nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Y yo me la llevé, yo me la llevé en mi carro mojoso Pero gozamos rico y sabroso En nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Y yo no te puedo olvidar, seguiré pensando en mi corazón En nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer, eso me quieres olvidar Ay mira, 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 no he podido Oye, vamos, ¡no! Aplacen ustedes mismos La mujer es buena que lo canten conmigo Dice así ¡Maldita! ¡Esta es mi banda! Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por alrededor fuiste mi mujer Por alrededor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer malvista y traicionera Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Y eso no tiene perdón contigo Nunca que va Ya no regreso contigo Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso contigo Prefiero un mundo Donde soledad ya no regreso contigo Contigo mujer Papaharra Ah no Como Papaharra 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 No voy a pensar en ti como en el con el pasado No quiero que me llame ni te quiero ver la cara No quiero que me llame ni te quiero ver la cara Buscar a otra mujer que me sepa más No quiero que me llame todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me llene los cachetes de besito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas, Robertito No eres un hombre Agua Oi, oi O, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 La vida La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye 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 La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor, pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué brava, Luciano! ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, ay, mi vida La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo, mi amor Espérame, me voy ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Chillo, niño! Todo empezó en el tiempo pasado Creí, me enamoré Si quieres decir, pensadlo Ya ves Creí, me enamoré Mírame, amar y ser feliz Cuando descubrí Dando amor Hondo fin Todo el que sé Mi mismo medio indicado Qué bien No vamos a ver Y yo no me he enamorado Rescibido Que mi pasada desde el carro y me arrojé de brotecita Quieres caminar contigo aquí Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta La brisa riendo tu cara de niña traviesa Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta La noche llegó con un beso y Miranda sin fiesta Las copas que se suben poco a poco a la cabeza La inocencia La inocencia Y todo empezó y el momento indicado Que mi corazón ya estaba decepcionado Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta La noche llegó con un beso y Miranda sin fiesta Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta La brisa riendo tu cara de niña traviesa Y junto a los cuivos del brazo con acta y encuesta Me provoca a ser Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Un abrazo en tu cuerpo Y en tu cuenta la inocencia Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Chica, junto a ti Quieres un día de contas por hoy Y es para mí ¡Sí! Nos queremos más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy salió Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! Música 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 He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Porque en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo entre la rincón Y que sobre un pedazo de piel ay ven devórame otra vez Ay devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más que el vigor lo vuelve para ti Ay ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ay mami Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he vuelto a mojar mi cama y deseándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo entre la rincón Y que sobre un pedazo de piel ay ven Devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más que el vigor lo vuelve para ti Ay ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Música Que se espera mis ganas por ti Que se espera mis ganas por ti Que se espera mis ganas por ti Ay ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez 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 Si hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Un momento de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproche Pero completito Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Decios de mi carne Que hacen que te llame Ven devórame Música Yo te besa sensualidad Música 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 Es que yo quiero convencerme de una vez y por todas, si saben cómo se ven. Devórame otra vez, devórame otra vez. Yo quiero tenerte, adorarte y quererte y darte muchos besitos de la cabecita a los pies. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castigame con tus deseos más, que el libro es lenguaje para ti. Ven, ven, devórame. ¡Saban! 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 Ay, 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 ay Ya que ya no necesito, sé que aquí justo por el demás Me está matando hoy, te insisto, por favor, dame otra oportunidad Cállate de mi, quítame ya, este castigo justo por el demás Mira que muero de las ganas por volver Esta sí quiero que la canten conmigo, completa Mirando cosas viejas, ayer Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amó Los besos eran tristes, más logrados Pero era un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras no seía, ay, ay, dame al llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar, oh, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, oh No, 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 no me acostumbro, no, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te he frecuentado, más amigos en común Pero me siento que soy fresa en aquel tiempo Mirando cosas viejas, ayer las noto Que en ellas se veía, ay, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido un poco Jamás no me acostumbro, no Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, oh No, 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 no me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te voy a contar amigos en común Pero me siento que soy fresa en aquel tiempo ¡Aché! ¡Vamos a estar bueno! ¡No me acostumbro, no sé vivir sin ti! ¡Vamos la visa y mi cosas para comenzar de nuevo! Prove mil rufas y todo está a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, no, no No se olvide ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo sufrirme Que no daría despertarme Porque estuviera contigo aquí No, 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 no puedo, no puedo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y es que cuando el amor se siente así tan negrón Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro, no sé vivir sin ti Esa soledad me está acabando Me está matando y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro, no sé vivir sin ti Ay, pero que siga así Pero que buena está Ay, qué malo, qué malo, qué va a acabar Cuál es la mano, cuál es la mano, Río No me acostumbro, no sé vivir sin ti Ay, qué malo, qué malo, qué malo No me acostumbro, no sé vivir sin ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti ¡Vamos! No me acostumbro a tantas cosas, nada me da color de rosa No me acostumbro a no ser vivir sin ti Me está acabando, me está matando y que el cine se extraño tu voz No me acostumbro a no ser vivir sin ti No soy libre porque me siento que estoy presa en aquel tiempo Será el ambiente, la luz tan tenue Será esa música que incita a enamorar Ser el perfume que me vence o el vestido que te envuelve Pero hoy me gustas más Me gusta estar así Te ves tan guapa y bella No miento cuando digo que te ves sensacional Solos, estamos solos Cada minuto que pasamos, quiero más Las noches de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y sembrar el ambiente, la luz tan tenue Serás la música que incita a enamorar En el perfume que me vence o el vestido que te envuelve Pero hoy me gustas más Es evidente que nos gusta estar así Se ven tan guapas y bellas No miento cuando digo que se ven Lo amé Fenomenal Solos 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 Estamos solos Cada minuto que pasamos, quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y sembrar Solos Ese brillo de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Será la luz tan tenue Ver esa música que incita a enamorar En el perfume que será Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Ya me gustas más, callete Te acudo, bebé, sensacional En el perfume que me vence o el vestido que te envuelve Estamos solos Pero hoy me gustas más Ay, será la luna llena Ya nada sé qué pensar Estamos solos Yo no sé lo que me pasa Cuando te miro Pero hoy me gustas más Andando contigo me imagino Como la noche acabará Y yo me busco ¿Qué, qué será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero que sigas sin mi vida Vamos a poco Tú ven en el medio loco Y yo me surge Y yo me gusta Tú sabes que estamos solos, pero hoy me gustas más Pero que sigo así, mi niña, vamos a poco Tú me tienes medio loco A ver, ¿dónde están las mujeres aquí? ¿No se escuchan? ¿Quieren que te lo vea y que te lo vea en el cajón? ¿Pero? ¿Los ojos? No, las mujeres, ¿cómo es? El sevillo de... El sevillo que me gusta a mí Pero hoy me gustas más Yo lo quiero hacer feliz Y se lo juro, mamón, yo voy a mocir mi ruido El sevillo de tus ojos ¿Quién será? Tú sabes que estamos solos, pero hoy me gustas más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para vivir ¡Qué manera de creer, qué manera! ¡Qué manera de creer, qué manera! ¿Dónde podré bocarte si no es tu risa Tu risa dejar ti en primera vera ¡Qué manera de creer, qué manera! ¿Dónde podré bocarte si no es tu risa? ¿Qué manera de creer, qué manera? ¿Qué manera de creer, qué manera? No te podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y se me enteran No te podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y se me enteran Estrellas que se escapan de tu rostro Con tu mirada abierta y más entera ¿A qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde pobre me metes si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lío Pero dónde podré beberte si no en tu boca Tu boca gota de sangre en un lío Si estás lejos de mí es un mal mío Cuando algún beso mi vida se encoja ¿A qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Dónde pobre me metes si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio ¿Dónde pobre me metes si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio Tu cuerpo febril delirio O leaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo En tu manera, ¡qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! En tu manera de quererte ¡qué manera! No te quiero de esta forma, de otra no puede ser. Baila en tus ojos de puña que se me entera. Pero tu risa me cae en mi primavera. Voy a quererte la vida entera. A mí que me quiera, y hasta que me duela. A mí que me quiera, te levarte dentro de mí. A mí que me quiera, y hasta que me quiera, y hasta que me quiera. A mí que me quiera, y hasta que me quiera, y hasta que me quiera. Mi única manera, la única que sé. ¿De qué manera, de qué manera? Vivar para ti mi querer. Música 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 Solo me alienta el deseo divino placente mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al raya del día Y que el higilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Que a veces yo te levante al raya del día Y que el higilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Música Soñando contigo Soñando contigo Que el higilio perdure siempre al raya del día Soñando contigo Soñando contigo Que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y que el higilio perdure siempre al raya del día Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Con un corazón que para nosotros Soñando contigo Y verás lo lindo que es el amor Y yo me felicito por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Ay, bendito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Guau, guau, 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 guau ¡El diablo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando en mi calma, mi pasión Soñando contigo, queriendo desecupar nuestro edificio Yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción Para decirte de corazón, Willy, nunca dejes de cantar Mientras tanto contigo, queriendo desecupar nuestro edificio Y así muy duro, volver a sentir que se esconde en tu alma Y la mía en un abrazo, un edilio de amor Soñando contigo, queriendo desecupar nuestro edificio Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido Que gocen las gravidades y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fuco Peña! 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 You know, tonight is not just a fiesta of Latin music It is a celebration of America's great diversity And we would like to thank the first family for inviting us seriously over to your house Thank you very much Thank you, we love you Mi Tierra, or My Land, is one of the best known Latin albums in the world Singing the title track of that album, please welcome Gloria Estefan Accompanied by all of the wonderful artists who performed for us tonight Yes, and I am privileged that President Obama told me that he has this song on his iPod Thank you It goes like this Alright Like Sheila said, it is a party in the White House Thank you 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 una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha a penas. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empujan, tierra y cigar, nadie la suspirá si no te ve más. Quiero un tejido, quiero un amanto, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos y se llora. Rese grito, dime el recuerdo, corre en mi sangre, la llevo por dentro como no, canto de mi tierra. Mi senda, mi senda, mi senda, mi senda, mi senda, mi senda, mi diosa, mi día de gran sol yo lo sé. Sila, Andris. 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 Fuerza el corazón, la tierra, la tierra me hace En medio del alma, cuando tú no estás Como me duelen, la tierra, tierra y sin cal La tierra suspira si no te ve más No te ve más Me espero que ten з taka Besnad por el día Espera un gran torno de adubre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!